¿Qué es el Cabildo? Y sobre todo detonaríamos nuevamente el comercio, porque si ustedes ven nuestra zona comercial, que es muy importante porque el comercio es una de las actividades más fuertes de Córdoba y la región, a veces se ve afectada porque no hay donde estacionarse, ¿verdad? Uno mismo cuando quiere comprar algo, pues da uno vueltas y vueltas y no hay donde estacionarse. Y los estacionamientos de esta ciudad son los más caros del estado de Veracruz también, ¿verdad? Eso es una verdad. Yo lo he dicho, lo he visto. Yo voy a Veracruz, voy a Poza Rica, voy a Jalapa y lo que se paga en los estacionamientos de estas ciudades es de menor precio que lo que pagamos aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran demanda, porque no hay donde estacionarse. Yo creo que los parquímetros bien puestos, bien diseñados, que no afecten nuestra vista, podrían ser una solución, ¿verdad? Con precios justos también. Y eso podría propiciar que el comercio se detone nuevamente, ¿verdad? Porque yo me pregunto que el día que en Córdoba ya exista una plaza comercial, un estacionamiento y eso, la gente se va a ir a donde se puede estacionar, ¿verdad? Y entonces nuestro comercio, el centro que es muy importante y muy poderoso, podría haberse afectado. Entonces estamos preocupados en eso, los comerciantes también, porque desafortunadamente ustedes lo han visto y hay los registros y hay las estadísticas de que las personas se estacionan desde las 8 de la mañana y ahí están todos los días, están a tarde.